Hola, mi nombre es Eric Ruano, pastor de la iglesia de Corinto de la Cádiz Duras. Tengo más de 15 años de ser pastor y ya tengo cuatro meses de estar en este lugar de Corinto. Esta es una casa de oración que fue donada por la alcaldía de Omoa Cortés. Y él es mi hermano Rubén, el músico de la misión, ¿verdad? Esta hermana Consuelo y otros hermanos que no han venido. Y como pueden ver, pues, la casa de oración, pues, está totalmente deteriorada, ¿verdad? Y suplicamos, ¿verdad?, a aquellos que puedan, pues, aportar para que la obra de Dios pueda ser restaurada nuevamente, ¿verdad?, nos ayuden y nos brinden su aporte para poder, este, construir. Y que nuevamente se pueda alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Les voy a mostrar un poco de lo que es, cómo vive un pastor acá en este pueblo. Acá tengo, pues, mi estufa, ¿verdad? Aquí está lo que es mi lavavilla, ¿verdad? Los recipientes donde guardo agua para poder, este, le da, lavarse las manos, ¿verdad? Y aquí he improvisado un dormitorio, ¿verdad? Que uní varias bancas, puse una cubica, un pabellón que es para guardárselo para aquí, una maca para poder descansar, el ropero, ¿verdad?, gracias a Dios, tenemos acá, pues, esta bendición, y les voy a enseñar lo que es la parte de afuera de la casa de oración, de cómo se encuentra, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Esta es la parte de enfrente, ¿verdad? Y acá, este es el terreno baldío, con mi pertenencia a la iglesia, ¿verdad? Donde queremos hacer la pastoral, ¿verdad? Y este es el baño que se utiliza para mientras, ¿verdad? Y este terreno es el que pertenece a la iglesia. Esto fue donado por la alcaldía de Homo a Cortés, y por eso este hago este llamado a todos aquellos, ¿verdad?, hermanos cristianos y no cristianos, que puedan, pues, aportar y ayudarnos para construir la casa de nuestro Señor Jesucristo, y así poder, este, nuevamente poder, este, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Lituano, como ya se lo vuelvo a repetir, y tengo, pues, este, esta misión de levantar la casa de nuestro Señor, y espero contar con su ayuda, ¿verdad?, para que ustedes también, ¿verdad?, sean partícipes de esta gran bendición que es de sembrar para construir la casa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Gracias por ver el video.